Y menos del 10% de la población de los Estados Unidos tendría los anticuerpos contra el COVID-19. Así lo estimaron investigadores de la Universidad de Stanford, tras analizar a unos 28 mil pacientes en diálisis en 46 estados. Es por esto que la inmunidad del rebaño no sería una opción frente a la pandemia. Los investigadores encontraron mayores tasas de infección en las minorías que viven en zonas urbanas de bajos ingresos y de alta densidad, por lo que recomiendan dar prioridad en la atención a estos segmentos de la población.